La protesta de médicos especialistas de la Caja por fin concluyó 10 días después de iniciada desde el 1 de abril. Recordemos, los médicos habían renunciado a trabajar después de las 4 de la tarde en horarios extraordinarios. Autoridades de la Caja y del Sindicato Nacional de Médicos, SINAME, alcanzaron anoche un acuerdo. El acta incluye proyectos para mejorar las condiciones salariales de los 3,906 especialistas. Entre los puntos más importantes están, número uno, la Caja definirá en un plazo de tres meses una política para retener a este tipo de profesionales y evitar la fuga hacia el sector privado. Dos, se les ofrecerán mejores horarios y remuneraciones. Tres, se creará una mesa de trabajo en conjunto, quienes se reunirán una vez al mes. ¿Qué pasa con los asegurados? Bueno, hasta el martes, 572 pacientes requirieron atención especializada por la falta de este personal en los hospitales. Realmente muy satisfechos de haber llegado a estos acuerdos que nos hacen, nos refuerzan como sociedad democrática, que es a través del diálogo que debemos avanzar. Les dejo esta buena noticia y a partir de hoy ya nuestros servicios reinician el proceso de normalidad. Gracias.